Música Bienvenidos a la ZOE Emprendedores Hoy nos vamos a adentrar en la historia Viajaremos a México, concretamente a Sonora Donde ahí vivió y forjó su leyenda Jerónimo, el jefe de los apalaches Siempre a todos, por algún tipo de razón, nos atrae el Far West O algún tema de esta época tan famosa que hemos visto en películas, en documentales, en libros Y hoy hablaremos, seguramente, vais a escuchar cosas que no conocíais De este gran jefe, que fue de la tribu de los apalaches Y es, ni más ni menos que, el famoso Jerónimo Después vais a oír como murió, como acabó sus días Y lo que dijeron algunos familiares suyos Y es que este hombre Tuvo rencillas con mucha gente Estuvo perseguido Y encima tuvo que luchar Contra el ejército de Estados Unidos Y muchas otras personas más Pero os dejo ya Este pequeño Documental sonoro Que habla de Jerónimo Del jefe de los apalaches Y después os voy a contar un par de cosas Que, seguramente Os van a sorprender La última aventura ética De los apache Chiricahuas Pero me vais a permitir Que inicie la acción En este siglo 6 de junio de 1944 Los aviones cubrían el cielo Todos hacia la costa francesa Normandía era el punto elegido Las divisiones aerotransportadas Era la vanguardia De aquel infamable ejército Algorosos, jugorosos, guerreros Guerreros jóvenes del siglo XX El propósito era liberar El continente europeo En esos aviones Grupos de adiestrados paracaidistas Mascaban chifles nerviosos En el interior de los aviones Tenían una misión Adentrarse en la retaguardia alemana Los aviones avanzaban Y sabían que se iban a enfrentar Al peligro artillero alemán Y los alemanes eran muy, muy eficaces Aquellos chicos Que venían de cualquier estado De los Estados Unidos de América Estaban ciertamente nerviosos Seguían mascando chicle Y mirándose unos a otros Y llegó el momento La costa de Normandía Ante ellos Y los aviones entraron Y llegó el momento de saltar Y en ese justo momento Un grito Salió de su pecho Un grito ardoroso Un grito que les iba a infundir valor Un grito que les lanzaba A la aventura Posiblemente su última aventura Posiblemente su último momento Ese grito era claro Y rotundo Jerónimo Ese grito se empezó a gestar A mediados del siglo XIX En los Estados Unidos Ese grito lo entregó El último jefe guerrero El último chamán De los apachichiricahuas El nombre Jerónimo Se lo pusieron los mexicanos Por su ardor Por su entrega Por su entusiasmo En la lucha Aunque qué curioso Que el grito Del que consideraron Los militares norteamericanos Como el tigre humano Por lo sanguinario Por lo valiente Por lo audaz Qué curioso Que el nombre auténtico Significará El que bosteza Cuando nació en la apachoría Su madre le puso de nombre Goyotlay El que bosteza Nacía Jerónimo Nacía la leyenda Nacía el mito Busquemos los orígenes de Jerónimo Busquemos los orígenes De un pueblo El apache La historia de Jerónimo Es la historia de un pueblo Que nace en el neolítico Debemos buscar la raíz De los apaches No en los desiertos Llenos de cactus gigantes No en esos desiertos De tierra yerma De serpientes de cascabel De matojos de mesquite De halcones Ratoneros De montañas peladas No, ahí no Los apaches Nacen como etnia Nacen como clan En Canadá En la frontera Entre Alaska y Canadá Ahí nacen los apaches Curiosamente Lo sabemos por su lengua Por su intrincada lengua Y comenzaron el éxodo Los apaches son el pueblo Nómada por existencia Dentro de los aborígenes Norteamericanos Son los más nómadas Los que jamás Tuvieron arquitectura Los que jamás Dejaron legado alguno A sus herencias A sus jóvenes Que los apaches Emigraron hacia el sur Posiblemente buscando el calor Aquellos pueblos Que en principio Eran cazadores Y agricultores Escasamente agricultores Y que después Encontraron en la rapiña Su forma de ser Su forma de existir Y se acercaron Al sudoeste De los Estados Unidos Y se asentaron No sin lucha Con los Jomanche Con los Navajo Con los Indios Pueblo En aquellos territorios Que ellos Aunque los blancos Decían que eso era el infierno Ellos lo llamaban hogar Hablamos de los territorios De la pachería Hablamos de Nuevo México Y los estados de De México De Sonora y Chihuahua También asentados En Arizona y en Texas Debemos diferenciar Entre los apaches Dos grandes grupos Los apaches del oeste Más sedentarios Más tranquilos Más pacíficos Ahí encontrarían Por ejemplo Los apaches codeteros Y los apaches del este Los más belicosos Los más crueles Los más sanguinarios Siempre en la literatura Del hombre blanco Y aquí encontraríamos Cinco grupos de apaches En total serían unos diez Más o menos Hemos detectado Unos diez grupos de apaches Pero en el este Encontraríamos cinco Los más peligrosos Los que más relatos Inspiraron al hombre blanco A los ojos blancos Como yo le llamaba Tendríamos a los apaches Mezcalero Llamados así Porque se alimentaban De la planta del mezcal Tendríamos a los apaches Queoba A los apaches Lisman Posiblemente Una excisión De los apaches Jicaquilla Los jicarilla Eran apaches Que se llamaban así El nombre se lo pusieron Los españoles Porque construían Cestos Jicaras Y leían nombres Jicarillas Y por último Los audaces Los valientes Los nómadas Los que nunca se rinden Los apaches Chiritaguas Los chiritaguas Estaban sentados En la pachería Con su sierra madre Sus montañas dragón Sus desiertos Y en el norte de México Por supuesto En Sonora Y Chihuahua Nunca fueron muy numerosos De hecho no se puede considerar Que los apaches Fueran tribu Ellos asimismo Se daban el nombre De bandas Las bandas apaches Operaban en esa zona Y se llaman apache Porque cuando llegaron A los territorios Que antes hemos comentado Uno de sus enemigos Los indios Zunyi Después de aquellos Combates iniciales Llamaban a aquellos Que venían del norte Los apache El enemigo Apache significa Enemigo Y es el nombre Que siempre tuvieron Es el nombre Que siempre utilizaron Los blancos Apache Aquel que inspiró El terror Aunque ellos Asimismo Se daban el nombre De Tine La gente Como utilizaban Ese nombre Otros pueblos Aborígenes de Norteamérica Muchos hablaban de ellos Como los hombres La gente Y en este contexto Tenemos el nacimiento De Jerónimo De Goyatelay Entonces Es difícil precisar La fecha de nacimiento De Goyatelay Él dijo Que nació En 1829 Aunque posteriores Estudios antropológicos Determinan el nacimiento De Jerónimo En la parcería Por supuesto Pero en 1823 Esa sería la fecha De nacimiento Del indio Jerónimo Del jefe guerrero Jerónimo 1823 Nació y se crió Como cualquier joven indio Nació y se crió En la lucha En la guerra En el adiestramiento Para las armas Y a los 17 años Se casó Y se casó Con una joven hermosa Una joven Apache Que le dio tres hijos Y ahí empieza a gestarse La tragedia de Jerónimo Porque hay que decir Que hemos mitificado En exceso La figura de Jerónimo De ser tigre humano A ser villano A ser luego Posteriormente héroe Y muy dignificado En el último texto Del siglo XX Pero en realidad Jamás O solo fue jefe En el último tramo De su vida Debemos acordar Que en aquella época Los grandes jefes apaches Eran otros Por ejemplo Jerónimo estuvo Bajo las órdenes De mangas coloradas O mangus colorado Como le llamaban En otras zonas Un gran jefe apache Líder de muchas bandas De numerosas incursiones En Nuevo México Y en los estados de México De Sonora y Chihuahua Mangas coloradas Fue el gran jefe De los años 40 y 50 Pero después llegaría Cochís Cochís Aquel que inició Las guerras apache En 1861 Y después llegaría Vitorio Y a la muerte de Vitorio En 1880 Asumiría el mando Ya muy envejecido Muy curtido El gran Jerónimo Esos serían Los cuatro grandes jefes apache Los que nunca se sometieron Los que siempre lucharon Hasta el final Vamos a hablar De uno de los hechos Más trágicos En la vida de Jerónimo Lo podemos ver reflejado En su autobiografía Aquella que dictó En 1906 Ya en su reserva final De Oklahoma Vamos a hablar De ese hecho Estamos en Chihuahua En un presidio En una hacienda fortificada De aquellas que los mexicanos Instauraron Venimos de una larga Y cruenta campaña Donde Mangas rojas Ha hecho de las suyas Los apaches No le daban mucho sentido A aquellos de matar enemigos Daban Encontraban mayor sentido Mayor eficacia Mayor caché En su plan En su banda Daban mayor sentido Al hecho de Robar ganado Reses Vacunas Caballos Eso daba mucho prestigio A la tribu Y le elevaba el nivel de vida Pero matar enemigos Tampoco era muy importante Diría que los apaches Despreciaban al enemigo Después de las crueles campañas Llevadas a cabo Por Mangas rojas De 1848 1849 1850 Hay un momento culminante Para la historia de Jerónimo Jerónimo formaba parte De esas bandas Estamos en Junos Una reserva Una hacienda fortificada En el estado de Chihuahua En 1851 Allí se habían refugiado Algunos apaches Entre ellos El gran A los norteamericanos Apenas hubo oportunidad Y las cocas que hubo Siempre salieron creciendo Pero a los mexicanos Si que les tenían tomado La medida En enero de ese año 1851 Después de algunas incursiones De regas De los apaches A cargo de Mangas rojas Y haber robado 1200 reses De ganado Y algunos caballos Los apaches En dos bandas Huyían Una banda Era comandada Por Mangas rojas Y la otra Por el gran jefe Yigoyen Cada banda Tenía unos 200 guerreros Se llevaron las reses Y detrás de ellos Un joven capitán Del ejército mexicano Y unos 100 hombres De la Guardia Nacional Les perseguían Los apaches Se percataron De la persecución Y tendieron Una trampa Levantaron polvorera Los mexicanos Picaron Creyeron Que todos los apaches A los que ellos Debían perseguir Se encontraban situados En unas lomas Nos encontramos En lo que llaman El Pozo Ediondo Allí llegan Los 100 mexicanos De la Guardia Nacional Y rápidamente Despejan La loma De apaches Piensan Que se han dado A la fuga Y les persiguen Canen La trampa Y rápidamente Son envueltos Por una banda De 200 apaches Comandados por Yigoyen El combate Es feroz Cruel Sanguinario Hasta las últimas Consecuencias Los mexicanos Son rodeados Y son prácticamente Exterminados Al finalizar el día Tan solo quedan 15 hombres Útiles para el combate El resto Bajas entre muertos Y heridos graves Los 15 supervivientes Escapan Y cuentan Lo que ha ocurrido Ellos dicen Que se defendieron bien Y que mataron 70 apaches Datos muy exagerados Por lo que después se dio Llega una columna De apoyo Y se encuentran Con el paisaje Cuerpos mutilados Caballos despedazados Hombres muertos En un radio De bastantes metros Tal fue la visión Que vieron aquellos mexicanos Que iban de apoyo Que evitaron Seguir persiguiendo Los apaches Y se volvieron Estremecidos Y eso inició Una operación De castigo El coronel Carrasco Con 400 hombres Se lanza Sobre la reserva De Junos Y allí Acaban con la vida De varios apaches Casi todos Mujeres y niños Y aquí está La tragedia Para Jerónimo Entre los muertos Estaban su madre Su mujer Y sus tres Pequeños hijos Jerónimo Cuando llega Por la noche A la reserva De Junos Y contempla La escena Pura odio eterno A los mexicanos Desde entonces Combatirá muertos A los mexicanos Desde entonces Jerónimo Empezó a ser Jerónimo Cuenta la leyenda Que Jerónimo Poseía dotes Sobrenaturales Que tenía La facultad De la visión La facultad De la premonición Dicen Que la noche Después De la tragedia De Junos Jerónimo Soñó Y en ese sueño Una voz Le dijo No dudes En lanzarte El ataque Quitaré La pólvora De las balas De los mexicanos Y guiaré El haz de tu flecha Desde hoy Eres invulnerable Él creyó A pies juntillas En esa voz Y desde entonces Cuentan Que Jerónimo Tuvo Dotes paranormales Se convirtió En el chamán En el hechicero De su banda Cuentan En una ocasión Después De una larga Racia Que Jerónimo Se encontraba Sentado Comiendo Un trozo De carne Que un amigo Suyo Un compañero Suyo Le había preparado Se encontraba Con el trozo De vaca En una mano Y el cuchillo En la otra Y en torno A él Una hoguera Y sus amigos De repente Se quedó Físamente Mirando al fuego Soltó el cuchillo Y dijo Hombres míos Las mujeres y niños Que hemos dejado En el campamento Han caído En manos De los soldados De los Estados Unidos De los ojos blancos ¿Qué haremos ahora? Los hombres No daban crédito A lo que estaban escuchando Montaron rápidamente En sus caballos Se acercaron Al campamento Que estaban muchas Mientras más allá Y observaron Aterrorizados Que efectivamente Sus hombres Y sus niños Sus mujeres Habían caído Víctimas De los soldados De los Estados Unidos Serónimo había acercado Y como estas muchas Realizaba Hechicerías Realizaba rituales Para sus hombres Los apaches Dejaron Muy poco Legado cultural Eran nómadas Como hemos dicho Ellos No ocupaban tipis Como los grandes Indios de las praderas Tenían Un armazón Con unas piedes Eso lo recubría Eso le llamaban El nombre de Huiscue Los Huiscues Eran Muy pobres Y en esos Huiscue Pues eran No había tiempo Para hacer tótems Ni para hacer esculturas Ni para hacer nada Por el estilo Los hechiceros Dibujaban en el suelo Con pólenes Y con pigmentos Extraídos de mirenales Y cuando el viento Quería llevárselos Ahí se iba El legado cultural De los apaches No dejaron más Por eso sabemos Muy poco acerca De las tradiciones Y de la cultura apache Pero Jerónimo Estaba determinado A luchar A cobrarse venganza Y era un golpe Tras otro Pero no siempre Lo daban los apaches Recordamos la tragedia Del 2 de abril De 1871 Cuando 148 hombres Entre norteamericanos Y mexicanos Dieron una batida Contra el pueblo apache Una operación de castigo En la madrugada Se acercaron Al campamento Grand Los hombres Como siempre Habían salido A cazar Y unos pocos viejos Algunos centinelas Y todas las mujeres Y niños Estaban en el campamento Los mexicanos Y norteamericanos Cayeron como una plaga Sobre el campamento Y ejecutaron A más de 100 Fue algo terrible En estos ajustes De cuentas Los apaches Siempre llevaban Las que perder Aunque también Hicieron de las suyas Según los datos De los que hemos podido Obtener Observamos estupefactos Como entre el año 1858 Y el año 1862 En tan solo 4 o 5 años 425 colonos De Arizona Morían víctimas De las bandas apache Y decir 425 personas En Arizona En esos años Es decir La mitad De la población La mitad De la población blanca Murió a manos De los apache En tan solo 4 años Las veinanzas Eran terribles Cuentan Que las incursiones De Jerónimo Eran de tal Crueldad Que rápidamente La leyenda Se empezó a propagar Por los estados mexicanos Y los estados norteamericanos En esos Primeros años De actuación De Jerónimo Vio como las fronteras Cambiaban de mano Vio como los mexicanos Se retiraban De los estados Del sur De Estados Unidos Y que los ojos blancos Llegaban hasta allí Y la guerra Cambió de signo Cochís Asumía el mando De los clanes De las bandas apache Y declaraba la guerra A los norteamericanos Era momento Para las guerras apache Siguieron las luchas En ese momento En 1861 La población De apache Chiricahuas Se cifraba En unos 8000 Nunca fueron muy numerosos No podían serlo Entre enfermedades Y guerras La población no aumentaba Unos 8000 eran Distribuidos en bandas Porque era la organización Jerárquica Que tenían los apache Ellos no pueden hablar De sociedad establecida Ni civilización Era una cultura itinerante Y llegaron los años De reclusión Porque las tropas Se agotaron Porque las flechas Se acabaron Porque no había Con qué disparar Ni con qué comer Y los apaches Fueron recluidos En reservas Y para más Inri Fueron recluidos En reservas Establecidas en territorios Donde había bandas Apaches rivales En el caso De los Chiricahuas Fueron establecidos En los territorios De los Mescalero Ese fue motivo De conflictos Y de disputas Jerónimo Se escapó Cuatro veces Cuatro veces Y cuatro veces Se rindió En 1873 Con 700 Hombres, mujeres y niños Escapaba De las leyes blancas Los blancos Prohibieron a los apaches Algo que ellos Siempre llevaban Muy a gala Sus borracheras Por licor de maíz Las palizas De sus mujeres Y sus rituales Esotéricos Eso fue demasiado Para Jerónimo Y se fue Pero alguien Le atrapó Clán Uno de los jefes De la reserva Uno de los que estaba Al cargo de la reserva Le tendió Una emboscada Y queda para la historia Como el único Clán Que consiguió Atrapar a Jerónimo Era el año 1877 El acrónimo No estaba resignado A su suerte Su pueblo era nómada Su pueblo era guerrero Y ellos querían luchar No habían nacido Para la agricultura Y siguieron las operaciones Se escapaba Se rendía Se escapaba Se rendía Y así En el año 1881 Se vuelve a escapar De la reserva De San Carlos Y cuentan Algunos apaches jóvenes Que se fueron con él Que cuando se albergaron En la Sierra Madre Fue momento De felicidad Para ellos Porque volvieron A cazar Porque volvieron A bailar Porque volvieron A entonar Las viejas leyendas De su pueblo Tan solo duró Un par de años Pero aquel joven Guerrero Pache Recordó aquellos dos años Como los mejores De su vida Diciendo que Ojalá hubiese muerto Cuando les localizaron Y le llevaron De nuevo la reserva Y así Una tras otra Hasta que llegamos A mayo De 1885 La última escapada Del gran jefe Guerrero Jerónimo Mayo de 1885 Jerónimo Con 145 De sus apaches Se escapa De la reserva Nadie le podía coger Conocía perfectamente Donde estaban Las fuentes de agua Donde estaban Los alimentos Cómo se podía mover Por el territorio De la apachería El general Cruz Sale a por él Llegan a una especie De pacto Para que Jerónimo Se entregue Pero un comerciante De whisky Advierte a Jerónimo Que le quieren ahorcar Y Jerónimo Se escapa En el último momento Cruz No lo resiste más Habla del tigre humano Que es Jerónimo Del tipo más salvaje Y cruel Que ha conocido En su vida Y Cruz Dimite No soporta más Ir detrás De este tigre humano Los 145 Apaches y Caguas Logran movilizar A 5000 militares Norteamericanos Que se mueven Por la zona Sin conseguir Dar caza Al apache Jerónimo 5000 soldados Buscando a Jerónimo Pero Jerónimo Estaba al punto De la extinción Las situaciones Para los apaches Chiricabos Que habían escapado Con Jerónimo Eran casi inhumanas Se alimentaban Con raíces No había balas No había caza Estaban cercados Como animales salvajes Y llega el momento De la capitulación Algunos jefes Deciden entregarse Cuando en el verano De 1886 Un joven teniente Dos apaches guías Y un traductor Se entrevistan Con Jerónimo La visión que ve En la situación Es lantesca En torno a Jerónimo Quedan tan solo 34 apaches Están dispuestos A luchar Pero Jerónimo Sabe que es el fin Y opta Por la supervivencia En septiembre De 1886 Se entregan Los últimos apaches Y reventos El general Miles Es al que le cabe El dudoso honor De apresar a Jerónimo Aquel que había apresado También A Jefferson Davis El último presidente Del sur Había apresado a Jerónimo Jerónimo le dijo Es la cuarta vez Que me rindo El general Miles Mirándole con desdén Dijo Y la última Jerónimo Y la última Y a partir de ahora Empieza el pregrinaje De Jerónimo Primero Son conducidos A Florida Son tratados Como criminales De guerra Recordemos Que en la última Incursión de Jerónimo Mueren 76 blancos Eso es al menos Lo que contaron Los periódicos de Y muchos colonos Estaban deseando Ver colgado De un árbol A Jerónimo Y a sus secuaces Los mandan a Florida Después a Alabama Al fin A Oklahoma En Fort South Albergan a los últimos Apaches Chiticaguas Y allí comienza Con aquellas bestias Con aquellas bestias que conseguían En el salvaje oeste Tiene que ponerse penachos Como los indios de las praderas Él nunca utilizó una pluma Los apaches No utilizaban plumas Tuvo que vender botones De sus guerreras Era curioso verle Como vendía esos botones Y después se iba a la trascienda Se cosía otros tantos botones Y los volvía a vender Empezó a vender autógrafos Por 25 centavos Flechas que llevaban su nombre Hizo una pequeña fortuna Él siempre se acordó De su primera mujer Sí Pero también hay que decir Que tuvo nueve mujeres A lo largo de su vida Y un número indeterminado De hijos Y le gustaba mucho El licor de maíz Demasiado Y en esas vivió Durante muchos años En el año 1903 Se convirtió al cristianismo Y en 1906 Un joven maestro de escuela Decide escribir La biografía de Jerónimo Este consciente Al joven maestro de escuela Le dan el permiso Aunque eso sí Jerónimo impone una regla Aquí nos hacen preguntas Aquí se escribe Lo que yo he dicho Y empezó a dictar Una historia asombrosa Una historia que conmovió Curiosamente A la sociedad norteamericana Hasta entonces había sido El tigre humano A partir de ahora La sociedad empieza a verle Como un héroe Un hombre con afán de libertad Incluso se llegan a escribir Nueve libros Hablando de Jerónimo Como un héroe para los niños Un modelo de vida Para los cielos infantes norteamericanos Su infancia En total libertad Su avistamiento Su disciplina Eran casi un modelo de vida Para estos pequeñuelos En 1909 Febrero de 1909 Goya Tlai Porque ya no era Jerónimo Ya era Goya Tlai Volvía Ebrio de una juerga Tenía 86 años Iba en su caballo Y nadie sabe por qué Pero se cayó del caballo Hombre podemos intuir Porque se cayó Lo cierto es que cayó una zanja Y quedó al relente de la noche Durante un buen tiempo Un buen rato Cuando lo descubrieron Estaba temblando de frío Le llevaron a la cama Había contraído una neumonía Y dicen de Jerónimo Que los últimos días de agonía Los dedicó a enumerar A todos los jóvenes guerreros Que habían luchado y muerto a su lado Sin olvidarse uno Cuando terminó Esta última misión Goya Tlai El que bosteza Jerónimo El tigre humano Murió Tenía 86 años Y con él murió la aventura Y con él murió la libertad De uno de los pueblos más aguerridos Más crueles Y más determinados a sobrevivir Que ha dado la historia Los apaches chiricahuas La rosa de los vientos En onda cero He visto este Este hombre Jerónimo Fue un personaje Bastante Bastante importante Bastante peculiar Pero Os quería dar un par de datos Un par de curiosidades Sobre Sobre este personaje Y la primera Es una que habéis oído En muchísimas series De De televisión Que es Cuando Series y películas Cuando dicen Cuando van a saltar O cuando van a atacar a algo Empiezan a gritar Jerónimo Muchas series Habéis visto que Empiezan Jerónimo Esto es porque Lo hicieron como La primera vez que lo hicieron Era como un acto de valentía Un acto de como prepararse Para un salto Una batalla O lo que fuera Se cree Que esta expresión Nació en 1940 En el seno de De regimiento Estadounidense De paracaidistas Y en un entrenamiento Cuando saltaron Pues se ve que alguien dijo Jerónimo Y ahí ya se quedó Esta historia Esta curiosidad Y se ha ido trascendiendo En todas las películas En muchísimas aún Ahora hay mucha gente Que dice esta expresión Que es la de Gritar Jerónimo Antes de Hacer un acto Un poco que requiera De valentía Jerónimo Tampoco era su nombre Cuando nació Le pusieron el nombre De Goikala Que significa El que bosteza Este hombre Se dice que era Bastante inadaptado Entre sus similares Y que era una persona Bastante Extraña Agresiva Pero Lo trataban como un chamán Al principio era un chamán Un hombre que sabía De hacer medicinas De hacer pottinges De hacer cosas Para curar a los demás Y al principio Era una especie de chamán Por eso Mucha gente Muchos estudiosos Historiadores Dicen que No se tiene que tratar Como a un jefe indio Porque No era exactamente El típico jefe indio Que conocemos De las películas Sino que Era una persona Pues Un poco extraña Pero hizo un par de cosas Que digamos Lo catapultaron a la fama Y le llamaban El doctor medicina Porque Se ve que sí Que sabía un montón De De curaciones Y de Cosas relacionadas Con el chamanismo Claro Este hombre tenía Muchísimos amigos Y muchísimos enemigos A la vez Era una cosa curiosa Porque Había mucha gente Que Le encantaba A este hombre Era como Su referente Y otros Lo detestaban Tuvo muchos problemas Como hemos oído En este episodio Se fue a luchar A zonas Que no era normal Luchar De ahí a lo mejor Que Acabara Así como acabó Era un hombre Que Bebía mucho Era Bastante alcohólico Bueno me imagino Que como Todos en su época O casi todos Pero Se creó una persona Que Bebía bastante Y a veces Hacía cosas Tuvo suerte Muchas veces Tuvo incursiones En las que Pues si Se ganó Cogió territorios Pero Hubo otras Ya al final Que Se tuvo que rendir Porque Ya estaba acabando Todo Digamos Lo que necesita Un Un mini ejército Ya no tenían Alimento No tenían ya Munición No tenían Prácticamente Muy poca gente Ya Y así acabó El hombre Que acabó Acabó Se dice que estaba Borracho Perdido Coge a un caballo Y se cayó A un río Hay distintas versiones En este episodio Han contado La versión Más popular Pero Se dice que Acabó sus días Borracho Perdido Y murió Y murió por eso Por la pulmonía Que tuvo Al caerse del caballo Y estar en agua Me imagino Helada O fría Pero porque Iba borracho Borrachísimo Este hombre Iba Ya Al final Ya de su vida Con todo lo que había pasado Pues Solo le quedaba Refugiarse en el alcohol Pero Este hombre Antes de morir Antes de acabar Así como acabó Tuvo un Un cambio Tuvo un cambio importante Desde que se rendió Pasaron 23 años Esos 23 años Se Se fue a vivir A Ver Se reasentaron En Fort Seal En Oklahoma Y era un granjero Trabajaba como Granjero Tranquilamente Era pacífico Y De este periodo Procede su Mito Porque Se dice que empezó A asistir A ferias como Si fuera una celebridad Iba a festivales Dedicado al viejo oeste En 1905 Participó en un Deflay inaugural De Cuando Fue presidente Teodor Rolbert Y hizo su autobiografía Autobiografía Una autobiografía Que Mucha gente Dice Muchos historiadores Que exageró un montón Que Se Se creció bastante Y que tampoco fue tanto Como Escriben su autobiografía Además Además Se convirtió En cristianismo Pero Dice que nunca Ha renunciado A sus creencias Apaches Como veis Este hombre Acabó sus días Pues De granjero Yendo Como Una especie De De curiosidad De feria A desfiles Y Eso que significa Que si este hombre Hubiera Sido tan Legendario Como cuentan Y hubiera hecho Tantas cosas legendarias Estaría por ahí En cuatro ferias Dedicadas ya A lo que llaman ellos Al que llaman ellos El viejo oeste Es que no es como explicarlo Es como si ahora Un presidente de Estados Unidos O O yo que sé Como si Bin Laden Estuviera vivo Hacer de las Torres Gemelas Y ahora Se pasea Por ahí Por cuatro ferias Por cuatro desfiles Si yo fui en Bin Laden En el que hizo No tiene ningún sentido Por eso Yo creo que este hombre Acabó En una granja Por ahí Borracho Alcoholizado Y acabo muerto Acabo muerto como acabo Y se ha mitificado mucho El mito de Jerónimo Es verdad que Lo que hacían Se puede decir Las tropas de Jerónimo Y de otros jefes indios Eso es verdad que lo hacían Porque Los indios Eran Por ejemplo Siendo pocos Se podían cargar a medio ejército Estadounidense O mexicano O el que viniera Era gente Era gente muy muy ruda Sabían un montón De 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 lucha Y Y es verdad Que seguramente Las batallas Son como Se cuentan Pero sí que Se ha mitificado un poco A Jerónimo Porque Como he dicho Hay muchísima gente Muchas historias Muchas Personas Que decían que No era tan Este hombre No era tan espectacular Como se le pinta Esta es la historia de Jerónimo Me ha sorprendido una cosa Buscando Un poco de información Por internet De De este hombre Digo Jerónimo Todo el mundo conoce El nombre Sabe que fue un jefe indio Y Me ha sorprendido un poquito Que En español No hay muchísima cosa Hay libros Hay películas Hay 20 películas Que van de Jerónimo 100 libros Pero de información En internet Me ha sorprendido Que No hay mucha Mucha cosa Y eso es extraño Me ha parecido un poco Estar mejor Tampoco me he puesto A buscar Durante 5 horas Pero Es un detalle Que Me ha sorprendido Y para acabar ya Con esta historia De Jerónimo Que ha sido El documento ha sido Un poco cortito Pero muy bien explicado Os voy a A decir algo Que dijo una persona De él No era un buen hombre Nunca oí nada Bueno de él La gente nunca dice Que hizo Cosas buenas Este es el testimonio De la hija Del jefe Chocón en Naich Que era Otro Digamos Jefe indio Que era amigo Pero a veces También era enemigo Y es el testimonio Que se recogió En la tierra llora De Peter Cossens Donde esta mujer Contó Que Nadie hablaba Nunca bien De él Este es Jerónimo El rey De El jefe De los apalaches Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo episodio De CEM Emprendedores De CEM Emprendedores De CEM Emprendedores